Después de ver la cronología, debemos ver unos puntos muy importantes que nos van a hablar ya específicamente del artista. Y estos puntos importantes ya sí son puntos de valor en el mercado. Por ejemplo, las exposiciones colectivas en las que ha participado. Normalmente, las personas que no trabajan activamente en el mercado del arte buscan antes las exposiciones individuales. Las exposiciones individuales del artista es sus logros propios, su valoración individual dentro de un mercado muy amplio. Son indudablemente muy importantes. Pero no necesariamente eso es lo que le da más valor a la obra en conjunto del artista porque, vamos a poner un ejemplo, un artista menos conocido que esté exponiendo simultáneamente con un Miró, con un Picasso, con un Cruz Diez o con un Soto, pues indudablemente el criterio de valoración que ha tenido el curador de la exposición ha sido tal que ha considerado que la obra de este artista contribuye o dialoga de alguna manera con la obra de estos grandes nombres. Entonces, cuando eso pasa, la obra de este artista, quizás un poco menos conocido, pues sufre una proyección de valor porque ha estado expuesto junto a la obra de Miró, de Picasso, de Cruz Diez o de Soto. Ven que es un valor que es subjetivo. Podemos pensar que inclusive es interpretativo, pero esos valores, esos hilos invisibles son factores que indudablemente afectan el valor porque son argumentos de venta de cualquier vendedor. Una vez revisado las exposiciones colectivas en las que ha participado el artista y en los sitios donde ha participado, normalmente son museos o grandes salas de exposición o grandes fundaciones o centros de arte. Cada uno de estos centros, museos, grandes fundaciones, pues tiene su propio prestigio. Por lo tanto, es importante cuando un artista pues ha expuesto en el MoMA de Nueva York o en el Goyenheim de Bilbao o en el Museo del Louvre o en el Museo George Pompidou o en fin, o en el Museo del Prado o en el Museo Reina Sofía. Es decir, cada uno de estos grandes museos pues tiene un prestigio propio que valoriza y valida la importancia del artista en el contexto de la exposición en la que está presente. Por lo tanto, esto nos va dando indicativos del valor en una forma subjetiva, pero que va contribuyendo en nuestro conocimiento. Por lo tanto, cuando nosotros compremos, vamos a saber que este artista expuso en tal exposición. Por lo tanto, debe tener un valor superior a otro artista que no lo ha hecho o a otra obra de ese mismo artista o de otra época. Es decir, no porque un artista exponga en un momento, en el marco de una exposición de los años 50, por ejemplo, toda la obra de ese artista pues tiene el mismo valor. Lo que sí sabemos cuando leemos el catálogo es que la obra de los años 50, por ejemplo, que fue la que participó en el marco de esta gran exposición temática que contempla de repente un recorrido por el arte objetual o por el arte cinético o por el arte constructivo, pues entonces ya nos da una indicación de que en esa época ese artista tenía una importancia y un valor que era comparable con el resto de los artistas que participaron en esa exposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!